Ah, no, ¿verdad? Ahí está, pues bien, nosotros continuamos continuamos de pieza, estamos de promoción, señores y señoras señores y señores, niños y niñas, vénganse acompáñenos, el día de hoy estamos aquí en Carnes Normandía, claro que sí estamos de vuelta de regreso así es, hoy señores tenemos excelentes promociones, señores para todos los que ya vienen en el camión, saluditos ahí está, hoy tenemos excelentes promociones, recuerda, pierde muslo de pollo, hoy te la vas a estar llevando en tan solo 20 pesitos del kilo tenemos también la pura costilla de cerdo, 60 pesos, huevo yo tengo 22 pesitos del kilo, y pues bien de ese lado vas a encontrar el excelente, el excelente servicio por parte de todos los chicos aquí de Carnes Normandía, por supuesto se lleva a todos los chicos que vengan en Camioneta Negra, también tenemos promoción especial, eh ahí está, pues vamos a encontrar el excelente servicio aquí en Carnes Normandía carne de primerísima calidad a el mejor precio ahí está Samuel, saludos a todos los chicos señores, un saludito para todos los agregadores ahí estamos señores, pues bueno nosotros te seguimos invitando continuamos hoy recuerda, precio, calidad, servicio hoy aquí en Carnes Normandía vente, acompáñanos acompáñanos ya adiós nos vemos en un momento más